Música El día de San Jorge en Alcañiz es el día del vencimiento del dragón, pero es el día de la judiada popular. Y como decía, cuando acompaña el tiempo, el salir a la calle, al campo, es masivo y hoy se nota con esta pradera, con esta zona verde de Alcañiz de los Torreones, plagada de gente. Es un día muy bonito, se lo comentaba hace poco el alcalde, que tenemos esta amistad, por el ambiente, la pradera, la convivencia con los amigos, las judías, que están muy bien. Yo creo que es un acierto. Además, me ha dicho, me ha comunicado que esta pradera la va a llamar pradera de San Jorge. Muy bien, estamos aquí estupendamente. Muy buenas, la verdad que han estado cocidicas y buenas, muy bien. Han estado bien, poquitos bocaos, había muy poquita cosa, por lo menos a nosotras, pero de lo demás muy bueno. Y ahora nos queda el pastelico, que nos lo vamos a comerla más de a gusto. Como todos los años, esto va siendo ya una preciosa tradición, que hace sentirnos un espíritu aragonés, que no teníamos antes de saber que San Jorge era nuestro patrón. Nos educaron sin saber que teníamos un precioso patrón, que además lo celebramos en plena primavera. Una maravilla. Me gustan mucho las judías de Atasmo. En nuestro grupo sí, estamos casi todos nosotros, y aún falta venir tres o cuatro más, y luego aparte está medio Alcañiz aquí, o sea, jornada comienza entre amigos, pero porque estamos todos los Alcañiz aquí. Muy bien. Alcañiz aquí, o sea, jornada comienza entre amigos, o sea, jornada comienza entre amigos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.